Música Bienvenidos nuevamente a su espacio deportivo de Primicia en línea Soy Yoelia Mundaray y les haré un recorrido por algunas de las noticias que podrán encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este miércoles 25 de julio Comenzamos con las grandes noticias Música Ichiro Suzuki celebra su cambio en los Jackings en Nueva York mientras que la comunidad del baseball en Japón expresó una mezcla de sorpresa y emoción ante la noticia Hidro Bolívar Equipos y Maika siguen a la cabeza del Grupo A de la Liga Gastronómica del Grupo de Salón En el Grupo B, Restaurante Fiesta Brava se mantiene líder mientras que en el Grupo C están Secorca y MacDonald Guardia Nacional y Restaurantes Pago están de primeros en el Grupo D El utilista criollo Rubén Limardo ya está instalado en Londres y manifestó su deseo de comer pizza en el segundo latinoamericano en conquistar una medalla olímpica Limardo está de los 15 mejores especialistas de espada en el ranking mundial de la Federación Internacional de Espíritas El vecista Junior Sánchez fue uno de los primeros criollos sin arribar a la capital inglesa y espera dar el todo por el todo para representar de la mejor manera a Venezuela en los Juegos Políticos Míneros de Guayana aprovecha con todo su estancia en tierras andinas En la mañana estuvieron trabajando en la altura de Mucuchíes y por la tarde disputaron un amistoso como estudiantes de Mérida José Salomón Rondón y su Málaga realizaron su primera sesión de entrenamientos en Barinas y para el delantero criollo que su equipo esté en Venezuela es debido al crecimiento del fútbol en el país Hasta aquí no se los suman informativos Recuerde que esta y otras noticias las podrán encontrar en nuestra página web www.primicia.com.br Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook Diario Primicia Eso es lo yo a Llamundarán y hasta la próxima modalidad